Mi sombrerito negrito perdido En las alturas del cerro de pasto Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo Mi sombrerito negrito perdido En las alturas del cerro de pasto Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo Ay, pretencioso cariñito mío ¿Qué es lo que tiene en esos tus ojos? Qué hechizada y loca me tiene Por la mirada que me regalaste Ay, pretencioso cariñito mío ¿Qué es lo que tiene en esos tus ojos? Qué hechizada y loca me tiene Por la mirada que me regalaste ¡Eso! ¡Baila, sí, baila, sí, baila! ¡Cambal, campaya! ¡Eso! ¡Champaya, chopis! ¡Vamos, Ronald! ¡Buelo! ¡Lime, tus parias! ¡Los dos padres! ¡Vamos, maestro! ¡Ronal, por mí! Mi sombrerito negrito he perdido En las alturas del cerro de pasto Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo ¿Qué puede ser? Mi sombrerito negrito he perdido En las alturas del cerro de pasto Era el recuerdo de mi amorcito Ahora no tengo con qué recordarlo Ay, pretencioso cariñito mío ¿Qué es lo que tiene en esos tus ojos? Qué hechizada y loca me tiene Por la mirada que me regalaste Ay, pretencioso cariñito mío ¿Qué es lo que tiene en esos tus ojos? Qué hechizada y loca me tiene Por la mirada que me regalaste Cantaremos, bailaremos, amorcito mío Cantaremos, bailaremos, amorcito mío Es que mi guayla que tanto te gusta ¡Bien, ya! ¡Gracias! Gracias a la gente de Yungar Mi compadre Durán Hay o no hay como es ¡Ven, pues! Acá, acá, acá A mi costado ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ya! ¡Vamos! Con ustedes, señoras y señores En el escenario La voz elegante La voz emblemática de Jenny Ramos ¡Gracias a la gente de Yungar! ¡La familia Durán! ¡Muchas gracias! Te pasaste, te pasaste Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Ahora sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Otra vez, Jenny, otra vez! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Baila! ¡Bumba! ¡Groza! ¡Con Jenny Ramos! ¡Vemos a Yungarcito, Nostrosa, maestro! ¡Rombe los timbales! ¡Rombe los timbales! ¡Rombe los timbales, Yungarcito! ¡Nostrosa! ¡Eso! ¡Y en ese bajo! ¡José Luis Rodríguez! ¡Somos José! ¡Wilber! ¡En los rosas! ¡En los teclados! ¡Y es el toque! ¡De Rolas Parmín! ¡Somos Ronnie! ¡De Río! ¡Dónde está la gente cervecera! ¡Arriba la cerveza! ¡La gente que está tomando los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Dónde están los borrachos! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Así como Rufle! ¡Sí! ¡Sirmete y nos! ¡Sirmete y nos! ¡Sirmete y nos! ¡Soltero! ¡Solteros! Soy soltero ¡Ago lo que quiero! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Ronald, marca Otro descubrimiento Muy bien Y esto para ustedes Chá, 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 sabor Chá, 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 sabor Ritmo y color Del Perú Para el mundo Es el Polcura Casino Con Jimmy Ramos Qué rico